Para nosotros es importante un día como este, para nosotros son importantes días en que presentamos algo que verdaderamente traerá muchos beneficios tanto a la ciudad de Pachuca como al estado de Europa. ¿Y por qué hablo de beneficios? Porque estamos hablando del nuevo deporte profesional en este estado. Un deporte en donde los atletas que están llegando a participar por este instituto son deportistas de alto nivel, de alto nivel profesional, de alto rendimiento, con un entrenamiento, con un equipo que seguramente nos va a dar grandes sorpresas. Esperamos un torneo para ser campeones. Estamos teniendo, en estos momentos, contratando un equipo profesional con todos los riesgos que eso nos lleva para llevar a través de un torneo de voleibol en toda la República Mexicana. Esto no significa que el instituto promueva equipos profesionales. Esto no significa que el instituto esté llevando solo a cabo la carga de este equipo profesional. Tenemos promotores atrás de nosotros que están ayudándonos a hacerse cargo del costo de este equipo. Empresas como Cruz Azul, Coca-Cola, Telcel, Pastos Sintéticos de México, Oport, Innovación de Sarriaga y probablemente dos o tres empresas más, algunas empresas de transportes y de otro tipo de productos, tanto alimenticios como de servicios. Y por eso para nosotros es una gran responsabilidad tratar de formar el mejor equipo de México y poderle ofrecer a esta ciudad un equipo de grandes fortalezas, de gran unidad, de muy calados jugadores, o sea, son jugadores que fueron seleccionados para jugar dentro de este equipo y que deben darnos esos triunfos que nosotros les vamos a exigir. Porque yo les dije que este equipo profesional no viene a jugar. Viene a jugar para divertirse, para detenerse. Pero su principal objetivo es ganar. Y nuestro principal objetivo para este equipo es que le exigiremos ganar para ser unos verdaderos triunfadores y que esto pueda ser una gran muestra para llevar a cabo lo que en planes tenemos como institución para los grandes avances deportivos dentro de la ciudad y dentro del Estado. Que pronto les presentaremos los proyectos que tiene para avanzar esta misma institución. Es por eso que hoy estamos haciendo la apertura y dándoles a ustedes a conocer parte del equipo. Traemos jugadores foráneos, traemos jugadores extranjeros, traemos jugadores de la Ciudad de México. En estos momentos tenemos la representación de ellos, de los que nos están viendo ustedes aquí atrás, y que ahorita nos van a decir las características de cada uno de ellos, los nombres de ellos y qué papel juegan dentro de ellos. Y como ustedes saben, o les estamos dando a conocer, tenemos un equipo profesional varonil y un equipo profesional femenino. Y nos da mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros y nos apoyen para que esto sea el gran proyecto, el gran proyecto del voleibol a nivel local, estatal y nacional. Y que esto nos pueda dar un sentido más con la globalización, de un sentido internacional. Les agradecemos mucho su presencia, muchas gracias por estar con nosotros, y requerimos mucho de su apoyo. Entonces, se los pedimos, qué bueno que están aquí con nosotros, que están cumpliendo con nosotros, que están cumpliendo con su gran vocación de ser los que transmitan la comunicación del deporte, y que nos ayuden a que este proyecto lo terminemos. Porque esto es una gran parte, muy importante para que este sea un gran proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.